Bueno, hubo varios temas. Uno que una entrevista radial es una manifestación indebida y eso hace que yo haya mandado excusas al país, desde luego al pueblo colombiano, en el sentido que se tomó como una gran ofrenda que se había hecho por la diferencia que hay entre algunos y otros, pero desde luego que no fue con el carácter de ofender al pueblo colombiano. Lo único que le marquisto es que mi actuación ha sido y será de manera inestacada en esta presidencia del Senado, por eso yo he hablado de las excusas a todo el pueblo colombiano. Segundo, yo no me referí mal a los criterios, de hecho yo soy criterio también, yo tengo como criterio y lo único que he manifestado es que la comunicación sea de mejor forma y de otro orden, pero eso es una posición personal y eso lo asumí como una posición igualmente personal y como pese a tener el alto rango y la dignidad que tengo, yo no puedo olvidar que soy también humano, me puedo equivocar y me debo bajar de la dignidad que tengo para cualquier ser humano para tener esas disculpas. Senadores, es el día de hoy.